Muy buenas charladas gente pipo, que tal como estamos? Yo soy Zemtex, esto es Nether y me han dejado en una zona, he vuelto a empezar de cero, una zona que estoy apartado de todo es decir, no se donde estoy, vale, ahora si, vale, estoy en los límites del mapa y por lo que veo van a soltar un loot, así que lo que voy a hacer va a ser no andarme con contemplaciones irme directamente a intentar encontrar regalitos interesantes, de acuerdo? a ver, aquí me cuesta bastante orientarme, vale, voy a ir recto directamente y no voy a pararme a, bueno, no voy a pararme a ver las flores básicamente porque primero porque no hay tiempo, segunda porque en el servidor en el que estoy sé que hay más jugadores y en fin, tercera porque acabo de acabo de entrar básicamente y y no tengo nada de nada, así que supongo que la intención es encontrar cositas cositas como la que debería haber aquí dentro vale, eso es una chocolatina vale, perfecto aquí parece que no hay ninguna ningún tipo de de condición y atribución como como en otros servidores que están empezando ya a poner normativa en normativas o restricciones en algunos servers sobre todo a nivel de o por culpa de o fruto de de en fin, de de la cantidad de jugadores que pueda albergar el propio mapa vale no sé por qué pero voy a coger la pala que nunca pedazo de pala, no? habéis visto, ocupo prácticamente todo todo bueno, todo la pantalla así que podría esconderme detrás de una pala y no me vería ni Dios ¿dónde estoy? tengo 2 minutos 39 para llegar al límite del mapa traducción no voy a llegar a tiempo a menos que encuentre una moto no sé si los que estáis viendo este vídeo visteis el vídeo, creo que fue el anterior que encontré una moto vale pero la moto estaba bugueada seguramente seguramente porque es un elemento muy nuevo y en fin por lo que está diciendo mucha gente pues todavía le queda le queda un rato largo de pulir vale pero sí, sí, encontré una moto y a ver podía levantar la moto pero no era capaz de de montarme en ella vale mira, este bicho a menos que esta también tenga una condición especial puedo acercarme a él pero no puedo hacerle nada ni le puedo hacerme nada a mí porque la última vez que me tope con uno desapareció hola guapo desaparece y él aparece otra vez o sí bueno aparece pero es otro y el nether este está yendo en dirección al lot vale sí, vale perfecto sí, tú tú ven ven prefiero enfrentarme a ti ahora que no que no cuando esté más cerca del lot o no cuando esté buscando el lot vale perfecto o sea, no os lo perdáis porque el nether este acaba de lotearme una caja de munición de magnum vale amigos ahora los nether por lo que vemos por lo que veo por lo que acabamos de ver pues no solamente sueltan piezas de su propio cuerpo es decir huesos piel sangre y demás que se pueden vender en los vendedores de las zonas teóricamente hipotéticamente seguras sino que encima ahora resultan regalitos como cajas de munición de pistola lo oigo cerca pero no sé dónde lo oigo cerca pero no sé dónde mira ese de ahí al fondo ha aparecido otra vez del bicho al lado ahí arriba hay otro en el tejado ¿lo veis? justo debajo de la mano ahora sí que te he visto amigo vale vale bueno ahora creo que lo he dicho alguna ocasión ahora es una gozada porque ahora el juego lo disfrutas más es decir ahora cualquier jugador tiene alguna posibilidad incluso con el cuchillo de cocina que es el único elemento que tienes cuando empiezas la partida ahora tienes posibilidades de avanzar algo porque cuando salió cuando salió cuando salió cuando salió el juego entre comillas y digo entre comillas porque el juego aunque no lo parece sigue en acceso anticipado y sin sin fecha de lanzamiento oficial pues era era muy complicado ¿vale? era difícil de narices era difícil de narices el juego con un cuchillo es decir se te merendaban en un momento ¿vale? mira ratitas ratitas se te merendaban en un momento en un principio ¿vale? y ya podías ir equipado hasta los dientes que no que se te merendaban sin ningún tipo de problema de complicación ¿vale? un momentito y ahora resulta que bueno que han ido añadiendo elementos y mejoras y demás han implementado las tribus y digamos que el juego ahora da más juego valga la la redundancia pero sobre todo lo que es realmente importante al menos para mí es que el juego ahora es más más ameno no tan complicado ni restrictivo y bueno ya claro es que ya ni siquiera me paro porque es que desaparece dicho este al lado siempre desaparece ni siquiera me paro para verlo de cerca para ir con cuidado porque simplemente así que va a desaparecer vale a ver calma que este es distinto ahí que asco vamos a ver que tenemos aquí otro venga hombre pero escuchadme dejadme que coja que coja el rol ahora aquí hay muchas cosas muchos objetos pero lo mejor de todo es que hay esto donde está donde lo he visto aquí no donde está no esto no era pues habrán sido maquinaciones mías pero juraría que había visto un un objeto de otro jugador no sé si era una chocolatina o algo así vale lo que estaba convencido es que había muerto algún otro jugador aquí y que ahora pues estaba a mí a mí me alcé por así decirlo vale a ver un momentito yo creo que lo que que el lot el lot se suelta aquí dentro puede ser si el lot se suelta aquí dentro pero como narices entra aquí dentro es que no sé dónde estoy no sé no sé no sé lo que es no tengo ni idea voy a poder entrar aquí o no voy a poder entrar aquí vamos a ver tengo un poco de suerte o no 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 por aquí no puedo venga ¿dónde? aquí estás vale perfecto venga uy iba a decir estoy muy tocado pero ay dios en fin bueno pero poco a poco poquito a poco porque cada vez vamos encontrando más cositas ya sabemos ya sabemos coger motos ya sabemos dónde bueno cogerlas no sabemos que existen sabemos dónde buscarlas y poco a poco vamos ya ganando terreno gracias por ver el vídeo comentarios retuits likes compartir participar y demás está todo a vuestra disposición todo mi canal a vuestra disposición para lo que lo que queráis consejos y demás siempre son bienvenidos y nunca nunca está lo suficientemente agradecidos ni bien pagados gracias por ver el vídeo nos vemos otro rato hasta ahora